La Iglesia de Jesucristo 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 Hau chuta kis en ya yañongo mga kwezoa Gu chuta shi nyosisi ya yañongo tonga shi tzili wa tiko Gua he shi ingo he shi besko sultong Gua he chuta shi nyosisi ya yañongo wese nando kyanga tibetzoa Ni na choale kwandan ga tzitza kwa tikoa Gua he chuta shi chintay kien za kasehna ni zohi konga sko zeyangahmi Ti zi zint a mele gua zoni hien ain cha matokona chuta kena Gui nindi ale he chuta shi besko sultong Giangah he kijat ale hele Giangah he he chuta shi tzili yan yonanga kwa acha senginda ohti Maestro, ¿qué te decía? Y no te guste. ¿Qué te dice? Tú les guste. vosotros luchemos cuánto te quiero. Sánchez. Sí, 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 sí. La Iglesia de Jesucristo 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 Bartolomé Mateo La Iglesia de Jesucristo 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 126. 126. 138. 139. 149. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer con nosotros? ¿Qué es lo que se puede hacer con nosotros? ¿Qué es lo que se puede hacer con nosotros? ¿Qué es lo que se puede hacer con nosotros? ¿Qué es lo que se puede hacer con nosotros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es la vida. ¿Qué es lo que se puede hacer? Maestro, ¿cómo puedes hacer este programa de diseño con ustedes? Tú puedes saber cómo estás bien sobre estos trabajos. Tú puedes decir que te puedo hacer este programa. Tú puedes mirar tus personas y te puedes ver. Abra vos, por el tiempo interesante. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Change your name in Jesus, you much for this! Jesus, Jesus is a blessing you are yours! Open your name, you fire, you fire, you fire... El Señor dice que Dios te bendiga. que está en el río de Bogotá. Each day enunces it to the following day Each night repeats it to the night No, 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 no No, 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 no Man has got a me Let's say that it is a wolf They don't know it Now look what happened We were no longer La vida es la vida, la vida es la vida y la vida. que la gente se llama para ir a los escuelas y si no para ir a la escuela nadie se está para que la gente se esté haciendo con una persona que no puedo darles la gente La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! 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 ¡Jayotá, líquico a kanele! ¡Ayú hurts! Se va a ayudar siempre a la aldena. El Señor es el Señor y el Señor es el Señor. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Y aquí se da la cruz, Jesucristo. Y aquí se da la cruz, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. 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 En el caso de los niños, ¿no? Nosotros somos un niño que nos hagan. Si nos han ido a la escuela, ¿no? Nosotros nos hagan a los hijos. ¿Por qué? Tenés que Llanes. Nosotros los letras siempre están en Dios. Lo que hacía decir es que las cosas están en la iglesia de Dios. Están ahí están en la iglesia del Cañi. Esa es andanga, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo